En el día de hoy, martes, a primera hora de la mañana, recibimos comunicación oficial que nuevamente retomaban las medidas, pero en este caso con ventanas de atención. A las 12 horas, hasta las 14, y con potencialidad de contar con otra ventana a las 18, con horario a confirmar. Esta medida la anunciaron nuevamente, sosteniendo que no va a ser un cese total, sino que contaremos con las ventanas de atención, pero como se trata de una situación particular y un conflicto gremial, estamos atentos día a día a cómo se va a llevar a cabo la atención para que todos los fueguinos contemos con esta información. O sea que existe la posibilidad de que no haya un paro total de los aduaneros chilenos, sino que sea por un par de horas durante el día. Eso es lo que esperamos, por lo que también nuevamente estamos en contacto con funcionarios de la Cancillería, con la Embajada Argentina en Chile, para que se transmitan la importancia y la necesidad como provincia que tenemos de que se asegure la circulación país-país y que tanto San Sebastián como Integración Austral no se vean interrumpidos por completo porque nos lleva a estar aislados. Así que es lo que se espera y por lo que vamos a trabajar desde el gobierno de la provincia.